Son las 5 de la mañana, tu chica me levanta Hoy les voy a enseñar que tipo de aceite son los buenos para su moto Pues, aquí están, vean Son 4 tipos de aceite que tengo, me faltaría poner el castrol Que debería estar ahí, figuren que está ahí El castrol es muy delgado A la vez que es delgado, pues Se le acaba muy rápido la moto, aunque su moto no quema aceite y esté nueva El aceite siempre se irá muy ligeramente Por el conducto que tiene una manguerita del motor hacia arriba Ese respirador del motor, ahí suelta el aceite Pero si ven la moto, aunque esté nueva, está tirando un poco aceite Que la bayoneta muestra muy poco Es por eso mismo, es el doble del aceite Bueno, aquí, este tipo de aceite De guardar motos, esa es su única marca que tiene Pues disculpen, pero no se ve bien Pero era una motito que tenía de dos tiempos Este es aceite para dos tiempos Este es el recomendable, es un aceite color azul Ahí está El que puse un buen tiempo cuando estaba quemando aceite en moto fue este Ya que como lo quemaba, pues es casi desechable Como la marca de aquí lo dice Itálica Si repanada Ese lo ponía Y este, como en la semana Semana y media ya tenía medio Medio motor lleno de aceite Le faltaba la mitad de aceite Es muy bueno Solo para reinar El precio de este creo que es 50 pesos 40 Este está en 50 a 55 pesos Depende en donde lo compren Este Es una marca Akron Es buena Esta si es muy buena también Es una marca nueva que está saliendo Hace cuatro tiempos Mineral Formula Y Es SL 20W-50 Es un poquito doble Esta casi no lo quema la moto muy ligeramente Este es el que voy a poner a 70 El que llevará Junto Con su bujía Esta bujía es un poquito más pequeña De lo normal De la 150 Esta es una medida A ver si lo dice acá Ahí está la medida de la 70 Vean Ahí está De 1599 Pero la medida es C7 Es número 7 Bueno Regresando al anterior Este es el aceite Como vieron en el anterior video Le aplique a mi moto Es una marca Motul Es nueva Se la estoy poniendo Porque está recién anillada A partir de diciembre Hacia acá Y le resulta muy buena la moto Sirve para Motos de carrera Para mayor condición Y velocidad Vean Ahí está Motul S4 tiempos Es un aceite 5100 Tienso de luz 50 Es más doble Aquí este aceite Vean Es MA2 Este te sirve más Como para carreteras Si viajas mucho Y la moto Al estar viajando mucho Queda mucho aceite Lo consume muy ligero Este es un buen aceite Como ustedes pueden ver Ya lo he usado muchas veces Aquí tengo Un bote que buceé hace Ya fue En enero lo puse Y desde que puse este No le he cambiado aceite Estamos a mayo Terminadas de mayo Y ya Apenas acabo de cambiar aceite Le puse aceite Y buceé la moto Aquí está Pero bueno amigos Espero les haya servido Algún video Fíjense bien Como comprarse aceite Para que lo quieren Si es para Para andar dando la vuelta Aquí nada más O para trabajo Es este Si es para relleno Si está quemado aceite Tu moto Es este Que es para desecharlo Y si tiene una moto Cuatro tiempos Y no es dos tiempos Y si tuviera dos tiempos Es este Bueno El Vardal Pero si en realidad Quieres andar Haciendo rodadas Como el Raider Pues Este es el aceite Este es el aceite Que te conviene Marca Motul No están promocionando No están pagando nada Pero es muy buen aceite Se los recomiendo Pongan en los comentarios Que les parece Este tipo de aceite Si lo han usado O que Y una cosa importante Tiene un olor distinto Como a Perfume Es muy bueno Espero les haya servido el video Nos vemos en la próxima amigos Bye